con un metasistema muy complejo que es la sociedad y la cultura patriarcal. ¿Cómo le vamos a hacer para que esto cada vez sea menos espantoso? Bueno, pues ahorita nuestra generación, los que tendremos 30, 40, 50, nos vamos a petatear y no vamos a ver la transformación. Pero con que cada día esté menos violento el mundo, eso está bien. No se trata, dice Eduardo Galeano, que las utopías finalmente sirven para eso, no más para caminar, es un horizonte. Nunca alcanzamos el sol, pero caminamos hacia él. Entonces tenemos que caminar y este camino ahorita está difícil. Yo veo a mis compañeras, a mis hermanas, a mis amigas, a mis colegas feministas y digo, pucha, ¿cuántas décadas tienen así que cansado? Entonces también ahorita la revolución empieza para evitar el feminicidio y otros actos de violencia con la revolución del amor. Yo sé que se oye muy hippie, pero es verdad. Es la revolución de la empatía, de la ternura. No destruirnos entre nosotres, entre nosotras, entre nosotros. Tenemos que apoyarnos aunque seamos diferentes. Y tengamos grupos que vienen de este activismo o vienen del otro, de la vieja escuela. El mundo ya es un lugar, hace unos días lo dije, de horrores y maravillas. Y entonces también tenemos que trabajar en generar la maravilla, porque los horrores están ahí y no los podemos quitar de tajo. Pero dice una amiga, que le mando un saludo, Laura González, que a veces nosotros no podemos cambiar el mundo, pero sí podemos hacer pequeños cambios en nuestro mundo. Y yo sí creo que los hombres podemos hacer grandes cambios en nuestro mundo, y lo he visto, con hombres que pueden aceptar que somos muy violentos, que somos muy destructivos, y que en algún momento nos cansamos de vivir en lo contrario del amor. Porque la violencia es lo contrario del amor. El amor une y conecta. La violencia desconecta y hiere y quiebra. Entonces, yo aprovecho este micrófono para decirle a los hombres, sobre todo los que están en medios, documentense y súmense para poder generar una cultura de la paz, y no un separatismo que tiene tintes políticos y que está muy manipulado, porque ese tipo de contenidos también son contenidos feminicidas. Con tu pluma y con tu micrófono también inyectas ideas tóxicas y algún o alguna lleva el arma en la mano. Tú estás alimentando el fuego de la violencia cuando en el micrófono hablas y cuando escribes, y deberías dejar de hacerlo. Por eso creo que ahorita los espacios de periodismo feminista son tan necesarios. Porque son poquitos, pero se necesitan un montón.